Vamos a enviar este corrido para toda la gente que sigue las redes sociales Viajeros del Norte le canta con cariño un tema que no tuvimos la oportunidad de grabar en el estudio profesional Pero aquí lo recordamos, algo que nos siguen pidiendo, se lo enviamos para ustedes Dice de la siguiente manera, suéltala compadre Pa' escuchar música buena, no me pesan los billetes Pa' enamorar a las celebras, soy de gustos exigentes, me paso por las ciudades Tranquilo y sin de un pendiente Soy amigo del amigo, muy derecho con mi raza Respeto mucho a mi padre, que a él lo estima a la plaza, tiene Culiacán y Sinaloa Ay que a gusto se la pasa Roberto llevo por Nolbre y me gusta el cotorreo Yo soy compadre de Jimmy, con un grado verdadero Y si el 23 me ocupa Ando al tiro en cualquier peor Armando siempre me apoya en todo tipo de acción Y cuando andamos de fiesta, no lo hacemos de emoción Que le toquen una pieza Al caballo bailador Vámonos para el pichón, hoy me quiero festejar Hay que vivir el momento Para ese gusto, para ese gusto y disfrutar Al chipil vamos mañana Que traigo lleno el morral Yo me siento respaldado, pero si actuaré por mi cuenta Y tengo mil buenos gallos Y tengo mil buenos gallos, por si algo se me presenta Voy a ver a mi güerita Para ponerla con eternidad Para ponerla con eternidad Y tengo mil buenos gallos Y tengo mil buenos gallos Y tengo mil buenos gallos